Soy estudiante universitaria y ahora que arrancó el ciclo, obvio que mi cuaderno está lleno de apuntes. Soy estudiante universitario y obvio que en cada clase le pido una hojita a mis compañeros para los apuntes. No pues Diego, no puedes decir eso. Cómprate un cuaderno ya, no te pases. Ya, está bien, pero me regalas una hojita, es la última, lo prometo. Soy estudiante universitaria y obvio que dejo todo listo el día anterior para llegar tranquila a clases. Soy estudiante universitaria y obvio que siempre repaso en casa mi última clase. Soy estudiante universitaria y obvio que antes del examen le meto una repasadita porque todo está aquí. No puedes decir eso pues Diego. Pero es que así me funciona. No pues, tal vez para este examen, pero no te acostumbres, organízate mejor pues. Soy estudiante universitaria y obvio que siempre le pregunto al profesor si tengo dudas sobre la clase. Soy estudiante universitario y obvio que las dudas las resuelvo en Wikipedia nomás. Oye Diego, bien relajado eres, ¿no? Por eso sacaste dos en tu examen. Pero pasé con las justas, sí. Recuerda mantener un equilibrio saludable entre el estudio y tu bienestar. Valora tu esfuerzo y aprovecha al máximo cada oportunidad de aprendizaje. Que tengas un excelente regreso a clases. Gracias. 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 Gracias.